Ode Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni temencia Odio quiero más que indiferencia Pues el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni temencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Llevaremos la misma vestidura Que vale más Tu humilde y orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido